Desde hace varios días los granmenses viven un ajetreo poco usual. Artistas de varios municipios y del país y especialistas de otros sectores preparan la conmemoración por el aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Técnicos, camarógrafos, artistas y organizadores en general dan los toques finales para el acto que recordará los principios forjados en los cubanos desde que iniciaron las luchas por la independencia. Es un acto que su nombre es La Defenderé porque ese es el concepto que transita durante todo el acto. La disposición de nuestros artistas, de nuestros hombres y mujeres de hoy de defender nuestra revolución. Un elenco artístico de lujo realiza los ensayos. La base musical fundamental es de la banda de conciertos de Bayamo con muchos músicos de nuestra provincia. Tenemos presente a los coros profesional de Bayamo y al coro madrigalista de Santiago de Cuba. Tenemos al cuarteto de salsofones Magi Sax, Annie Garcés. Tenemos solistas nuestros, Ari Rodríguez, Magda Beatriz Rivera y Arturo Estrada. Estará también el conjunto de música campesina Punto Libre. Tenemos a la gran actriz Corina Mestre. Estarán con nosotros los actores Fernando Echavarría y Jorge Enrique Caballero. Más de 300 artistas participarán este 26 de julio en el acto político-cultural que tendrá lugar a las 6 y 30 de la mañana en la Plaza de la Patria de Bayamo. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.